¡Ay, mierda! ¡Qué más velocidad! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Ay, qué tiguito! ¡No te coman la hierba! ¡Pero que se está! ¡Shh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Whisky! ¡No te coman la hierba! ¡Whisky! ¡Quieres un terremoto! ¡Mira, toma! ¡Toma, whisky! ¡Toma! ¡Toma, mira! ¡Toma, mira! ¡Toma, whisky! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira qué bueno! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, pa! ¡Toma, whisky! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mira! ¡Toma, para ti! ¡Toma, toma, toma! ¡Eh, que viene! ¡Él viene! ¡Toma, whisky! ¡Toma! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo!